La deforestación causada por la expansión de los huertos aguacateros en México es mucho mayor a la que se pensaba, destacaron autoridades ambientales en reunión coordinada. Casi 20.000 hectáreas de terreno boscoso se convierten en uso agrícola cada año en el estado de Michoacán y es el aguacate el principal productor del producto del mundo, dijo Taliaco, delegada esta tarde de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Entre el 30 y 40% de la pérdida de bosques se debe al cultivo del aguacate, o entre 6.000 y 8.000 hectáreas actualmente agregó. A decir de los expertos, el huerto maduro de aguacates consume casi el doble del agua que el bosque denso, lo que significa que es una cantidad menor de agua que llega a los ríos y arroyos cristalinos que bajan desde las montañas y desde lo que dependen los árboles y animales silvestres del estado. Diversas especies como la mariposa monarca también dependen de los bosques como hábitat en Michoacán, aunque cuya señaló que al parecer la ampliación de los cultivos de aguacate no ha causado daños a los lugares donde la mariposa pasa el invierno. El titular de Profepa, Guillermo Aroberches, dijo que en Michoacán se produce 8 de cada 10 aguacates exportados a nivel mundial, pero señaló que los bosques del estado son una mayor riqueza que cualquier exportación del aguacate. En tanto, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias había calculado antes pérdidas en suelos de bosques convertidos en plantaciones de aguacates en unas 600-900 hectáreas anuales desde 2000 a 2010.